¿Por qué se dijo hoy? Seguimos con un tango verseadito, un vals de Homero Espósito y de Héctor Stamponi, Flor de Lino. De eso cada noche se esperaba en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, nunca va un camino de lino sin flor. Deshojaba en noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el nino de un campo argentino maduro del sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer pero mía, mantenga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy del campo es el flor, amala ya, me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la querencia, que el remordimiento de no haberla amado siempre deja vienda. Flor de lino, te veo en la estrella que alumbra la huella que me la llevó. Deshojaba en noches cuando me esperaba como yo la esperó, con una esperanza que por tu caucho no me dejó. Cuando llega el pueblo, flor de ausencia, tu recuerdo, me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el nino de un campo argentino maduro del sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer pero mía, mantenga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy del campo es el flor, amala ya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy del campo es el flor, amala ya, me falta su amor. Flor de lino se fue y hoy del campo es el flor, amala ya, me falta su amor. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Vamos a ver.